Continuamos con la partida de Carcassonne. Ahora es mi turno, que la situación está complicada, para mí, claro. El sistema de agua, tú tienes dos cabañas y yo una, mal. Tengo este bosque gigante. Estoy pensando en completar este río. Este bosque está muy abierto. Sí, la voy a colocar aquí, así completo el río. No, no quiero controlar el bosque, que es muy grande, está muy abierto y solo faltan 17 losetas. Nada, paso. Cojo los puntos del río. Estos son 7. Muy bien. ¿Y tu turno? No, no es el momento para grandes bosques. Vale, mi turno. A ver, el mapa ahora es muy grande. Necesito ver. Baja en el mapa. Muy bien, no, que faltan 16 losetas. Sí, vale. 16 losetas. Aquí tienes. Vale, de acuerdo. No, sube de nuevo el mapa hacia arriba. Si tienes cuatro miembros todavía, ¿qué pasa? Sí, tengo cuatro seguidores. He recuperado. Vale, creo que arriba. Coloca la de arriba del todo a la izquierda. A la izquierda. Vale. Y en la derecha, puedo cerrar el bosque, ¿verdad? Un lado, ¿no? De los cuatro lados. Minibosque. Puedo cerrar un minibosque. Son cuatro puntos, ¿verdad? Correcto. No, entonces, en la izquierda, porque con el río tengo más puntos, hay más peces, así que voy a ser el propietario del río. Voy a controlar el río y confirmo, sí. Vale. Y quieres controlar el río, ¿no? Sí, el río. Controlo el río. Un seguidor. Miembro de la tribu. Ah, pero ¿tenía opción de cabaña? ¿Opción de cabaña? No, no, no. No, porque no tienes cabañas. Ah, pero en la imagen ponía. Sí, tienes la opción, pero si hago clic en la cabaña no puedes. Era falso, ¿no? Sí, no tienes cabaña. O sea, no tienes cabaña, sí. Vale, vale. A ver. Mi turno. Si tienes otro sistema de agua aquí, ¿qué pasa? Sí. Muchos sistemas. Estoy pensando. ¿Qué estás pensando? En completar este río o este río, es decir, recibo los puntos y no son puntos extras, no son puntos extras para ti en el sistema porque esta oseta no tiene peces. Entonces, lo voy a colocar aquí, así además cierro tu sistema por esta parte y no puedes recibir más puntos. Por peces, ¿verdad? Porque el sistema al final son los peces. Confirmo. Controlo el río individual, que son ocho puntos, que son interesantes. Veis, yo ahora, por ejemplo, tengo la opción de la cabaña, pero no puedo porque la controlas tú. Sí, puedes ver. Tengo la opción, pero si hago clic, me da error, no puedo. Error, ya, ya. Control, río individual, que son ocho puntos y recupero el miembro inmediatamente. Sí. Muy bien, mi turno. Sí, una loseta abierta. Vale, pues, 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 pues. Vale. A ver, voy a buscar animales. Entonces. Pues, voy a colocar, a ver, baja en el mapa. Por favor, tu zona de animales está cerrada. ¿Cómo cerrada? No. Ah. No. Por aquí está abierta. Vale. A ver, colócalo en la izquierda. Claro, sí, sí, puedo colocar, ¿verdad? ¿No? Un miembro de la tribu, ¿no? Un seguidor. Correcto. Pero creo que será difícil que me toque otra loseta similar para poner, conectar los dos campos. Entonces, coloco en, justo en, ah, no, 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 no puedo, no, nada, nada. Pero sí, arriba, sí, sube en el mapa. ¿Aquí? Ah, subo, vale. Sube. A la izquierda del mamut. Hay un mamut solo, abandonado a la izquierda. Sí, ahí. ¿Aquí? A ver, en la de abajo. No, solo no, tiene un tigre. ¿Dónde hay un tigre? Ah, hay un tigre, sí. Algo del mamut. Hay un tigre, no. Entonces, baja, baja, por favor. En, sí. Sí, con, mejor hay, sí, con el, con el toro. Y otro ciervo. Bueno, en realidad, sí. Sí, un punto, un punto más. Sí, coloco ahí, coloco ahí la roseta. ¿Confirmas? Confirmo, sí. Controlas el campo, ¿no? Sí, controlo el campo porque tengo cuatro miembros de la tribu todavía, sí. Mi turno, sí. A ver. Sí, en este campo ahora mismo tienes cuatro puntos. Y aquí, al lado del mamut, tendrías tres. Porque el tigre se come al ciervo. Sí, solo los tres del mamut. Exacto. A ver. Va. Muy grande este bosque. No puedo completarlo. Bueno. Aquí te he visto. Estoy buscando bosques por el mapa, pero... Hay bosques, mira, a ver, ahí. Sí, este, pero está abierto por dos partes también. Ah, no, una, una, perdón. Mira, este me gusta. Son... Siempre me pasa, parece el mismo bosque, pero... Pero son bosques diferentes. Sí, sí. Mira, este me gusta. Faltan trece losetas todavía. Confío. Sí. Sí, vengo. Confirmo. Controlo el bosque. Tú, turno. Muy bien. Joder, mucho. Dos peces, un toro. ¿Qué quieres? Bueno, a ver si puedo colocarlos en un buen sitio. Puedes completar este bosque si quieres, ¿no? No. Me parece que no. Vale. Bosques. Voy a buscar bosques también. Tú me dices si subo el mapa, bajo el mapa o... Sí, sí, bájalo, bájalo. Por favor. Vale. Puedo hacer algún bosque simple. Sí, este, por ejemplo. Sí. Baja más al... Baja completamente. No, a ver, sube. Por favor, a mitad del mapa, más o menos, sube más. Vale. Colócalo debajo justo del último seguidor, el último miembro de la tribu que coloqué. Sí, creo que es un sitio perfecto para tener un toro en mi zona de campo. Toco más, un toro más. Sí. Y sí, confirmo la colocación y el miembro... El miembro... El miembro de la tribu. El miembro de la tribu coloco... En el bosque. En el bosque. Sí. A ver. No hay turno. Ya sé lo que vas a hacer. ¿Seguro? Sí. Cerrar el bosque. Completar el bosque. Tengo dudas. Porque cerrar el bosque... Puedo tener más opciones. Pero... Estoy pensando en una jugada arriesgada. ¿Qué es? Colocar el bosque aquí. O sea, la loseta aquí, perdón. Sí. Y colocar mi cabaña aquí para intentar reconectar con el sistema nuevamente. Y así tener dos cabañas y dos cabañas. Sí. Y también recibir conjuntos. Sí. Sí. Es... Buena opción. Sí, porque... Necesito conectar esa zona porque en este momento... Perdón. En todo el sistema de agua hay... Dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez, once, trece, quince peces, dieciséis peces. Necesito recuperar esos dieciséis puntos. Sí. Y son muchos puntos. Y ahora... En el sistema... Una cabaña. Que ahora necesito la loseta específica para conectar las cenas. Sí. Es mi turno, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, esta loseta, ¿verdad? Por ejemplo. Eso es. Puedes conectar tú por mí, si quieres. No. No. No, gracias. Vale. Tienes otras ideas en mente, ¿eh? Sí. Todas menos esa. A ver, sube. Pues... No sé, no sé. Estoy intentando buscar algún río para cerrar. Baja. Baja. Rápido, no. Perdón, a la izquierda, a la izquierda, perdón. A la izquierda. Sí. Ah, no. Ese río está cerrado. Pues baja en el mapa. Baja. Vale. Tienes un par de río. Sí, sube un poco. ¿Poco? Vale. No. Puedo colocar a la derecha, pero es tu sistema... No, no quiero. Es tu sistema azul. Sí, sube. La verdad es un punto. Sí. Pero sube más. Vale, pues coloco arriba. Arriba a la derecha. En las que están como escaleras. En la segunda escalera. A la derecha. Conectas este río con este río. Sí, exacto. Conecto los dos ríos. ¿Así? Sí. O así. A ver, gira de nuevo. Tienes dos opciones. ¿El ciervo arriba o el ciervo a la derecha? Sí, así. El ciervo a la derecha. ¿Confirmas? Sí, confirmo. Y ahora... ¿Qué río tienes? ¿Controlo? ¿Por campo? No. En realidad, no. No quiero controlar nada. ¿Nada? De momento, no. Vamos. No hago nada. Muy bien. Mi turno. Interesante. Buena loseta para ti. Conectar los sistemas de agua. Ahora tenemos dos cabañas y dos cabañas. Ya no tenemos más cabañas. El sistema lo controlamos los dos ya hasta el final. ¿Sí? Sí. Y ahora... Lo que voy a hacer es... Bueno, conectar los sistemas, por supuesto. Y controlar... ¿Qué? Pensaba que en otro sitio, a loseta. Controlar el río individual. Que son... Ocho puntos. Muy interesantes. Y recupero el miembro inmediatamente. Buena jugada. Vale. Mi turno. ¿Qué estrategia tienes? ¿Qué planes tienes en mente? ¿Planes? Pocos. Vale. A ver. Pues... Pues... Baja un poco en el mapa. No. Sube. Sube. Creo que iré hacia arriba. Pfff. Pues... Nada. Con dudas. Sí, hay pocas losetas. No. Coloco arriba del todo. En la... La de más arriba. A la izquierda. ¿Aquí? Sí. Y... Sí. ¿Confirmas? Confirmo la loseta y... Y voy a controlar el río para intentar sumar más puntos e intentar cerrarlo. Ves, ahora nuevamente te da la opción de la cabaña, pero si hago clic no puedes, porque no tienes cabaña. No es posible. Vale, pues controlas el río. Sí. Mi turno. Opa. Mamut. Solitario. Sí. A ver. Vale. Lo voy a añadir a mi zona de campo. Sí, no tengo más zonas de campo, ¿no? No. Solo esto. Sí, lo añado aquí. A mi zona de campo. Y paso. Ok. Vale. El toro. Vale, pues... Sí, arriba. En la zona de arriba, seguro. Vale. Baja, baja un poco. Baja un poco. A ver. ¿Más? Sí, un poco más, un poco más. Vale, porque puedo... Podría añadir a mi zona de campo el toro, ¿verdad? En la loseta de justo arriba, encima de tu río, del miembro que tienes en el río. No, a la derecha. A la derecha. A la derecha, arriba. Ah, sí, aquí. Sí, sí, sí. Sí, esta zona de campo que controlas tú, que sube... Y si continúa por aquí, sí. Sí. O aquí también, la añado. Ahí también. Pero no, voy a cerrar el río. Mejor voy a completar el río. ¿Esta río? Sí. Y, bueno, gira. No hay más. Sí, gira. Continúa girando. Sí. Tres opciones tienes. El toro a la izquierda, el toro arriba o el toro a la derecha. Ah, sí, a la derecha. ¿Ah, sí? Vale. Sí. ¿Confirmas? Sí. Sí, confirmo. ¿Y ahora? Y ahora... Buena pregunta. Quiero controlar el campo también. El campo. Solo... Quedan solo seis losetas. El campo de la derecha. Sí, el de la derecha, sí. A ver. Es que... Sí.